Voy a cantar un corrido que deben de dispensar Decir lo que pasó en el pueblo de Puchitán Mataron la mula bronca por no saberse cambiar Tipaños su mero nombre, quimplero su apelativo Decir lo que pasó en el pueblo de Puchitán Decir lo que pasó en el pueblo de Puchitán Decir lo que pasó en el pueblo de Puchitán Yo quiero que vayas conmigo Voy a cuatir y pilar, voy a hablar con un amigo Voy a traer mi pistola, quería arreglar el domingo También me llevo, amigo, pa' seguro que no me falla Porque también trae valor y puede morirse en la raya Se llamaba Agustino Ruiz y de mal nombre a la uña Se fueron por la pistola de los tres medios tomados El mecañito les dijo, allá sin ningún cuidado Que la pistola está buena, que dos veces me he robado Me ha fallado ni un tiro, que dos veces me he tirado Y arriba, guerrero, oiga Y arriba, guerrero, oiga De la raza chingona, ya no largo Y lo que se despidieron dicen que fue el de las maras Desde la superior, se fue la voz orizada Para matar a la bolna donde quiera que se arriara Al llegar a Cuchitán se fueron dos de bichona La mola la saludó, muy buenas tardes señora Sirvanos cuatro cerveza y nos prende la sincolona Señora no tenga miedo, yo soy la unador Dentro de pocos momentos se empezaron a tomar Entonces se me echó una pasada y para el salón Yo tengo un presentimiento que algo les puede pasar Llegó una camioneta y el cuerpo es de la policía El comandante primer hasta adentro se metió La mola como valiente llegó al cuello de brito Y se saca su pistón y un camioneta de elevación Como sabana encerrado se metió de uno por uno Tengo tiempo de agarrar el M1 Con esto terrible que tengo, no me derrito mi tono Luz en la motorizada, se salieron derrotados Porque ahí quedaron tres muertos y dos se fueron mal Hasta la vez no he volvido a perseguir esos gallos Luz en el Feels